Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración por si necesitas un milagro en tu vida. Y es la oración a San José por tres días para que un milagro te suceda. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Bendito y adorado seas, San José. Dichoso tú, que siempre nos acompañas en cada paso que damos y nos acoges con gran fervor y amor. Estas súplicas que el día de hoy te voy a dar, pues, mi inmenso deseo es que estos milagros se cumplan a cabalidad, Señor. Querido José, yo sé que estoy seguro y respaldado por ti en todo instante. Tú tienes un infinito amor hacia tu prójimo. Ese es el motivo que me inspira para colocar esta oración, mi querido San José, pues necesito un milagro urgente. Sé que tú eres el ideal para concederme ese deseo, puesto que, a través de ti, puedo llegar hacia Dios, que es el dueño del cielo y de la tierra, para que éste ponga sus milagrosas manos sobre el anhelo que quiero conseguir, de modo que se cumpla lo más rápido posible. Por eso, glorioso San José, deseo que me ayudes a alcanzar la perpetua compasión de los cielos, con el propósito de que la Virgen María y el Divino Niño escuchen con atención mi súplica, que en este momento te estoy haciendo, ya que mi deseo es amarlos y educarlos para la eternidad, así como tú los cuidas y protegiste durante su periodo en la tierra. Por eso, fiel guardián de Jesús en el planeta, con humildad y amor te imploro que asistas a mi ayuda delante de los cielos, interviniendo ante el Todopoderoso por el milagro que anhela mi corazón. Asimismo, te pido que derrames tu don, el amor y comprensión sobre cada una de las personas que te pedimos con fe por nuestras necesidades. Puesto que, Padre, yo sé que todos los ruegos que llegan a tus oídos son muy importantes para ti. Por eso, te pido que nos llenes de paciencia y fe. Pues, aunque los tiempos de Dios son perfectos, en muchas ocasiones nos causan desespero, porque no vienen en el momento en el que nosotros los humanos queremos. Sino que llegan en el periodo que Jehová tiene destinado. Así que, adorado San José, arrodillado a tus pies y con mi mirada hacia el cielo, te pido que, por favor, te apiades del dolor que siente mi alma. De este modo, puedas otorgar a mi ser la pronta solución de estas angustias que me agobian todos los días. San José, tú que eres un abogado y puedes proteger a tus fieles seguidores, no eches en saco roto esta súplica, porque la hago desde el fondo de mi corazón. Pues, Padre, no me queda otra alternativa que pedirte a ti este milagro tan urgente que necesito, mi Señor, ya que, si no se concede en mi vida, se convertiría en un caos y sería como un pájaro herido volando en un desierto, en donde nadie me puede ayudar en medio de mi desesperación. Por eso, confiando en tu palabra, acudo a tu altísimo trono para que te apiades de esta pobre alma que hoy clama tu presencia en este lugar. De modo que, mediante tu intersección, Dios se conduela del ruego y conceda la bendición que necesito, pues mi cuerpo está debilitado y temo que no me queden más fuerzas para pedirte, mi querido Señor. Así que, por último, nada más te pido que, en cuanto puedas, intercedas por mis ruegos ante Dios. De este modo, obtenga la paz que necesita mi ser. Gracias, querido San José, por escuchar mis súplicas. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También, puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias!